Durante la madrugada del domingo se registró una intensa balacera en el fraccionamiento Huapinol y Leona Vicario, en el municipio de Cintalapa, Chiapas. Al lugar arribaron los cuerpos policíacos y de emergencia. Ahí encontraron una persona sin vida quien respondía el nombre de Nelfi N, un vehículo y una casa con impactos de bala. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, inició una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables por el delito de homicidio.